Hace unos minutos atrás, el gobierno de Bolivia acaba de anunciar que rompe relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Esto en respuesta a lo que desde la paz afirman se trata de una reacción desproporcionada, brutal, sin precedentes del Estado de Israel contra el pueblo de Palestina, específicamente contra lo que ahora mismo está sucediendo en Gaza, en la franja de Gaza. Se trata de una respuesta que de momento viene ya con cierta historia. En el 2009, cuando Israel llevaba a cabo la operación Plomo Fundido, el gobierno del entonces presidente Evo Morales ya decidió en un primer momento suspender las relaciones diplomáticas con la nación de Israel. Con la nación gobernada actualmente por Benjamín Netanyahu. Surgen varias preguntas, varias afirmaciones también. Una de ellas, y que he leído que de inmediato se ha difundido por varios voceros o personajes cercanos a la mirada que tiene Benjamín Netanyahu, que tiene que ver más o menos con este argumento. Bolivia rompe relaciones con Israel por órdenes de Irán. El gobierno de Irán, o el gobierno de Bolivia tan cercano al de Irán, decide romper relaciones diplomáticas con Israel. Y creo que esto es importante profundizar en este debate, porque quienes afirman esto solo entienden la relación de las naciones en un contexto de sometimiento de las unas hacia las otras, de una hacia otra. No puede entenderse que haya una nación que por determinación propia, por mandato constitucional, como es el caso de Bolivia, decidan tener una política internacional en función a sus principios como pueblo. No, tiene que ser el mandato de alguien desde fuera, tiene que ser Irán imponiéndole a Bolivia una posición geopolítica. Esto, evidentemente, tiene que ver con no solo una miopía geopolítica, una falta de criterio absoluta, sino una falta de respeto a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, porque desde esa mirada asumen que naciones como Bolivia no tienen la oportunidad o no tienen la capacidad de tomar decisiones de esta dimensión. Eso, un primer momento. Segundo, argumentos que siguen. Bueno, pues es Bolivia. ¿Qué pierde Bolivia? ¿Qué pierde Israel frente a esto? Bolivia, la balanza comercial entre Israel y Bolivia es muy pequeña. En realidad, Israel no se sienta, no se va a ver afectada por una decisión de este tipo. Son los argumentos que he encontrado en las redes sociales, tipo lo que fue Twitter, ahora hay que, ¿no? Bueno, entonces cabe hacerse una pregunta cuando alguien formula un escenario de ese tipo, ¿no? Bueno, Israel no pierde nada frente a Bolivia porque la balanza comercial entre ambas naciones casi es inexistente. Pregunto entonces yo, ¿por qué desesperadamente los poderes imperiales aprovecharon que Yanine Añez asumiera de manera dictatorial, ¿no? A través de este golpe de estado infame que se dio en Bolivia para que entre las primeras cosas que se hicieran restablecer las relaciones diplomáticas entre Bolivia e Israel. O sea, digo, no es que, no, es que a Israel no le va a importar mucho, es algo que no le afecta, pregunto yo, porque fue una de las primeras cosas que hizo el gobierno de facto, la dictadura de Yanine Añez, que obedecía a los dictados de la potencia del norte, que lo primero que hizo fue restituir las relaciones diplomáticas con Israel. O sea, digo, algún interés han de tener, algún peso específico han de tener. Y de allí, es allí el punto, ¿no? O sea, para ponerlo, ¿no? O sea, vamos, territorialmente además hay que entender que se van a imponer criterios de este tipo en el mundo que se está construyendo. Israel mide 22.000 kilómetros cuadrados y Bolivia mide 1.100.000 kilómetros cuadrados. O sea, son naciones con una dimensión geográfica muy grande y una de ellas es poseedora de los recursos de litio más grandes del planeta. ¿Alguna relación van a tener? Seguro que sí. Pero no me quiero quedar tan solo en eso, ¿sí? Sabemos que Bolivia en su momento fue una de las pocas naciones del planeta que con mucha honestidad histórica se plantó frente a los poderes imperiales y dijo, un momentito, yo pongo una línea roja acá, tú no respetas lo que estamos, lo que se debe cumplir, que es básico, el respeto a los civiles en una confrontación. Tú no respetas eso, yo rompo relaciones diplomáticas contigo y lo hizo en tiempos de Evo Morales y ahora mismo se rompen relaciones diplomáticas en este contexto. ¿Qué puede suceder? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, esto es muy preocupante para el establishment, para los poderes del norte, para Israel y para Occidente, ¿sí? Para los gobiernos neoliberales de Occidente. Es muy importante y muy complicado porque puede ser el primero de varios otros en la medida que vayan viendo la barbarie que se está viviendo, porque no hay otro término, es barbarie. Probablemente sí, hay otros términos más duros, más terribles, pero vamos a utilizar ese, ¿no? Es la barbarie pura y dura que se está viviendo. Hemos retrocedido como humanidad, ¿sí? La barbarie que se está viviendo ahora en Gaza puede llevar a que otras naciones de Latinoamérica y el Caribe se reformulen sus posiciones diplomáticas frente a Israel. Ya sabemos la muy dura respuesta que ha tenido el presidente Petro y que desde Israel quisieron darle un jalón de orejas. Y fue Petro que con mucho estilo, pues confrontó este tipo de abuso diplomático al que lo quisieron someter y dejó sin palabras a quienes pretendieron ejercer esa posición. Entonces, si es Bolivia, pues abre la puerta para que otras naciones del sur global también digan. A ver, un momentito, yo también tengo mi línea roja. Yo también sé pintar líneas rojas. Aquí tú no puedes pasar. Una cosa es que se agarren combatiente contra combatiente. Ya eso se entiende en posiciones asimétricas. Se entiende. Ok, pero tú no puedes meter niños, mujeres, por muy bíblico que sea el mandato. Y eso es lo terrible del tema. Por mucho que creas que tienes el mandato escrito hace tres mil años, antiguos papiros, traducidos y asumidos. Nadie tiene el derecho. Entonces, si lo hace Bolivia, Colombia va a ver lo que está haciendo Bolivia. Y decir un momentito, yo también tengo mi línea roja. Yo también tengo mi línea roja. Brasil, México, hasta Boric. Digo, hasta Boric, ya con eso, ¿no? Hasta Boric. No menciono a la señora Boluarte porque tengo vergüenza, disculpenme, es un tema de vergüenza propia, ¿sí? Al ser peruano, o sea, bueno, pero acá me dicen que hasta el gobierno de Boluarte votó en contra. O sea, digo, hasta la Boluarte, ya, o sea, que tiene en su haber las barbaridades que hizo en Puno. Hasta el gobierno de la Boluarte, que hizo lo que hizo en Puno y que setenta y tantas personas fallecieran para que se impusiera su dictadura, para que se impusiera su régimen, su estado del espanto. Hasta ella, hasta el gobierno, decidió no acompañar a Israel. O sea, digo, entonces, es muy fácil que ahora mismo comiencen a abrirse nuevos escenarios que generen pérdida del espacio diplomático al Estado de Israel y todo lo que representa la posición de Netanyahu en este momento, que ya es absolutamente inexplicable. ¡Gracias! ¡Gracias!